Pues le decía que Iván III, Iván el Grande, Iván el Terrible, Iván de hace 575 años, cumplió 65 años de crear el imperio, de vivir y pácatelas. Un 27 de octubre de 1505 se murió. Considerado el fundador del Estado ruso, el príncipe de todas las Rusias, el hombre poderoso, el máximo gobernante, pero nadie sabe por qué. Y Zunzunegui nos lo va a aclarar. Pues por lo menos voy a intentarlo, Edi. Nada más empecemos por aclaraciones, porque ahorita dijiste el Grande y el Terrible, y no hay que confundirnos. ¿No son los mismos? Son dos Ivánes distintos. A lo mejor te confundiste porque ya hablamos aquí en el programa de Iván el Terrible. Pero es que este Iván el Grande era terrible. Ah, no, seguro también era terrible. A ver, todo creador de un imperio tiene que ser terrible. No hay de otra, porque es a base de conquistas y guerras y demás. Y hay que tener sangre fría y mano dura. Así es. No, Iván el Terrible es alguien de quien ya hablamos aquí en tu programa hace tiempo, que es Iván IV, que es nieto de este que vamos a hablar hoy, que es Iván el Grande, que seguramente también era terrible. De Iván el Terrible habíamos dicho que fue el primero que usó el título de Tsar de todas las Rusias. Iván el Grande, del que estaremos hablando hoy, es el primero que se dio el título de Tsar a secas. Y es el creador del imperio ruso como tal. Vale, entonces justo pues vamos a tratar de entenderlo desde el principio. El señor Iván el Grande nació en 1440, murió en 1505, como bien señalas, y reinó pues desde 1462 hasta su muerte. Ahora, cuando él reina, eso sobre lo que él reina todavía no se llama Rusia. Todavía no existe un país llamado Rusia. Existían diferentes reinos eslavos que se llamaban Rus, ruses, ¿no? Y estaba la Rus de Kiev, que es el origen más remoto de Rusia. Y estaba la Rus de Moscovia. Entonces, Iván III era príncipe de Moscovia. O sea, todavía no hay Rusia. Él era príncipe de Moscovia. Y luego, como príncipe de Moscovia, empezó a someter a otros reinos más pequeños. Sometió la Rus de Kiev. Sometió la Rus de Novgorod. O sea, sometió a diferentes reinos eslavos de lo que hoy es Rusia. Y al someterlos a todos y convertirse en soberano de todos, y sobre todo someter a la nobleza de aquellas tierras y ponerlos a todos bajo su dominio, pues es básicamente el creador de un estado unificado. Ahí donde había muchos reinos dispersos, él crea un estado unificado. Pero para que entendamos más la época de la que estamos hablando, ¿no? En 1462, cuando él toma el poder como príncipe de Moscovia, es una época en la que los mongoles todavía dominan toda esa zona. Si recuerdas, aquí en tu programa también ya hace un buen rato hablamos del imperio mongol, que se extendía por toda Asia. Y pues justo la zona de Rusia seguía dominada por los mongoles. Entonces, una de las primeras grandes acciones de Iván el Grande fue que declaró la soberanía total sobre el territorio de la Rus de Moscovia. Es decir, que ya no le iban a pagar más tributos a los mongoles. Lo cual generó evidentemente una guerra con los mongoles, pero finalmente Iván se dedicó a irlos derrotando poco a poco y a irlos haciendo retroceder por las estepas iberianas. Entonces, digamos que al derrotar a los mongoles y expulsarlos de lo que hoy es Rusia, pues también termina de consolidar precisamente un estado ruso, ¿no? Y después de que sometió a los mongoles... Claro, en el camino de ir sometiendo a los mongoles, pues también se fue fastidiando a todos los demás príncipes eslavos, hasta que logró ponerlos a todos... ¿Y por qué le pegas a tu mano? ¿Así les hacía a los madriados? Pues es que te digo que los imperios se forman a madrazos, ¿no? A ver, déjame hacer un poco de historia de la historia. A ver. Hablamos de este emperador que tenía una Moscovia débil que la unifica y la cuadruplica. Básicamente. Ok. Construyó el Kremlin. Sí. De Moscú. Lo terminó de construir porque el edificio se venía construyendo desde el siglo XIII, sí. Ok. Luego era de una personalidad tímida, encogido, no muy presente. No, no, muy tímido. De esos que no dabas un peso por él, pero pues cuadruplicó el territorio. Como algunos presidentes chaparritos. Exactamente. Exacto. Que no das un peso por él, pero ahí, cuidadito, ¿no? Chaparritos, peloncitos y de orejas grandes. Así es. Pero luego hay nanita, ¿verdad? Pero cuando hablan, cuidado. Ok. Pues haz de cuenta. Y entonces a esta Moscovia la convierte en un estado verdaderamente poderoso, ¿sí? Lo convierte en un estado muy poderoso al que luego, ahorita te cuento por qué, lo proclama como imperio. Ok. Ahora sí. Que estabas aquí madreando a los... Que él se madrea a los mongoles, se madrea a la nobleza eslava, unifica al reino de Moscovia con los demás reinos de la zona, declara que el príncipe de Moscovia es el líder de todos los príncipes eslavos. Y ahora le queda una gran amenaza. Para que ubiquemos, para que la gente se ubique, ¿no? En el mapa de esta época. Europa Occidental, pues ya es más o menos como es hoy. Ya está ahí Francia, España, Inglaterra. El centro de Europa es el Imperio Germánico. Y la Europa Oriental todavía era el Imperio Bizantino, que era lo que había quedado del Imperio Romano. Lo que serían los Balcanes y la actual Turquía, ¿no? Pero justo es la época en la que los turcos, que no son originarios de Turquía, sino que venían desde el Asia Central, los turcos desde el siglo X van emigrando lentamente hacia lo que hoy es Turquía. Para épocas de Iván el Grande, los turcos le han ido quitando todo el territorio al Imperio Bizantino y están dominando la zona. Entonces Iván el Grande, después de recetarse a los mongoles, pues ahora tiene que emprender la guerra contra los turcos. Precisamente porque los turcos están tratando de dominar Europa Oriental, que es el territorio por el que se quiere extender también Iván el Grande, ¿no? Pero aquí lo interesante es esto. Los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla en 1453, antes de que Iván se convirtiera en príncipe. Cuando los turcos tomaron... O sea, la caída de Constantinopla significa el fin del Imperio Bizantino, y el Imperio Bizantino era la continuación del Imperio Romano. Fíjate, cuando el Imperio Romano cayó en el siglo V, las insignias imperiales de Roma fueron llevadas a la ciudad de Constantinopla, donde estaban las insignias imperiales romanas y las de Constantinopla. Bueno, cuando los turcos toman Constantinopla, mandaron las insignias... Bueno, más bien, tomaron Constantinopla. Cuando Iván el Grande toma el poder en Moscovia en 1462, él va a lograr negociar con los turcos que le envíen las insignias imperiales, tanto de Roma como de Constantinopla, con lo cual él declara que Moscú se ha convertido en la tercera Roma, la nueva capital del cristianismo. O sea, la primera Roma, pues Roma, la capital del cristianismo. La segunda Roma, Constantinopla, sede de la iglesia ortodoxa griega. Bueno, pues, con las insignias imperiales de Roma y de Constantinopla en Moscú, Iván III declara que él es ahora el sucesor del Imperio Romano, y entonces se hace llamar César, que en lengua eslava es Tsar, precisamente, de ahí viene el título Tsar. Y vaya, y su idea es, Moscú es la continuación del Imperio Romano, Moscú es la tercera Roma, se funda el gran patriarcado de Moscú, y ahí es cuando surge también la iglesia ortodoxa rusa. Pero además, se casa con la hija del que se declaraba, otro loco, el nuevo emperador de Constantinopla, el heredero del reino de Constantinopla, que es esta Sofía Osoe. Sí, bueno, justo, el tema es, el último emperador. O sea, no le mandaron solo las insignias, sino a la portadora. Bueno, eso lo consiguió después, es que Iván, yo creo que le llaman el grande, de verdad se lo merece. Primero, logra que le manden las insignias imperiales, lo cual es los símbolos del poder. Y luego, precisamente, lo que va a hacer, en 1472, es casarse con Soe Paleólogo, para que la gente ubique. El último emperador de Constantinopla se llamó Constantino XI. Constantino XI murió en abril de 1453, en las murallas de la ciudad, defendiéndola contra el ataque de los turcos. En ese momento dejó de haber imperio bizantino y dejó de haber emperador. 20 años después, 1472, hay una sola heredera, o una sola descendiente con vida, de Constantino XI, que es Soe Paleólogo, Sofía Paleólogo, que vivía en Venecia, pues con una corte de artistas y filósofos en medio de todo tipo de... Eran como de los cuates de Sun Tsunegui. Haz de cuenta. Haz de cuenta, que iba a una cena a casa de Sun Tsunegui. A la Boremia en casa de Sun Tsunegui, pues ya sabes, exacto, ¿no? Y entonces, nada tonto, Iván de Moscovia, pues logra arreglar el matrimonio con Soe Paleólogo. El tema es, al ser la única descendiente viva del último emperador, pues ella era, pues digamos, la heredera del imperio bizantino. Claro que el imperio ya no existe. Pero entonces, cuando Iván se casa con ella, dice, bueno, yo, casado con Soe Paleólogo, yo, casado con la heredera del imperio bizantino, yo soy el nuevo emperador. Claro, el problema es, ya no hay imperio bizantino. Pero es cuando dice, pues sí, pero yo tengo las insignias imperiales de Roma y de Bizancio en Moscovia, y ahora Moscovia es la nueva Roma, y ahora Rusia es el nuevo imperio romano. Y su suegro era el hermano de Bizancio. A ver, a ver, ¿cómo no? No, Bizancio es el imperio. Digo, de Constantino, perdón. Sí, hermano de Constantino. Exacto, perdón, quise decir eso. Sí, 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 entonces, pues así es como este hombre logra convertir, lo que tú bien dijiste hace ratito, un principado, que cuando él toma el poder es, pues un principado débil y maltrecho, pues de pronto cuadruplica su territorio, aumenta su poder, y a través de una serie de movimientos y estrategias, de pronto se proclama el tercer imperio romano, se da el título de César Otsar, y de pronto Moscú es la tercera Roma, y de pronto él es el protector de la cristiandad. Ah, sí, todo eso. Todo eso en 1472. Y porque aparte queda otra cosa interesante, no hay que olvidar que los que tomaron Constantinopla fueron los turcos. Los turcos son musulmanes. Y el desconstantinoplador de Constantinopla, ¿quién era? Pues fue precisamente el sultán, pues fíjate que sí, ¿no? Si ese trabalenguas yo nunca lo supe decir, ¿no? Pero el que desconstantinopolisó Constantinopla, pues fue el sultán de los turcos conocido como Mehmet, segundo Mehmet el Conquistador. Que aquí pasa una cosa muy rara, cuando Mehmet toma a Constantinopla, a pesar de que él es musulmán y es el sultán de un imperio musulmán, él también se declara el heredero de Roma. Lo cual es ya un contrasentido total. Es ahí cuando, precisamente, cuando Iván III, pues negocia que se lleven las asignas imperiales a Moscú. Y ya después de acordar el matrimonio con Zoe Paleólogo, pues ya todo está perfectamente hecho, ¿no? Ahora, háblame más de su política y qué pasaba en el mundo en aquella época. Pues mira, para que ubiquemos justo el mundo en el que estamos, ¿no? Es 20 años antes de que Cristóbal Colón descubra América, para empezar. Así es. Y es una época muy, muy interesante que tiene que ver con algo que hablamos hace muy poquito, la expansión del Islam. Porque fíjate que los musulmanes se habían entrado a Europa por la península ibérica desde el siglo VIII. Y justo en estas épocas de Iván III, 1472, es cuando los reyes católicos están ya en la última etapa de las guerras de reconquista. Es decir, sacando a los musulmanes de la península ibérica. Finalmente, en 1492, todavía en vida de Iván III, es cuando los reyes católicos expulsan a los musulmanes de la península ibérica, con lo cual, pues termina el dominio del Islam en Europa Occidental. Pero en esa misma época, que los están expulsando de Iberia, de Europa Occidental, es cuando los turcos toman Constantinopla y empiezan a avanzar. Y es cuando el imperio turco crece por toda la zona de los Balcanes. Lo que sería Bulgaria, Rumania, Ucrania, Grecia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, hasta Viena. O sea, el imperio turco llega hasta Viena. Y entonces, pues digamos que el imperio turco y el imperio ruso de Iván el Grande, pues van a tener ahí un choque terrible, precisamente porque se están expandiendo por la misma zona. Entre los güeros de Austria y de Viena, y de todo eso contra los moros de Constantinopla, y de todo el territorio turco, pues imagínate la combinación. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y volvemos. Yo soy Eddie Warman, siempre 88.9 con Sun Tzu.